La historia de corsarios y piratas, mambices, rebeldes, su cultura mágico-religiosa por aquellos que a través de la mezcla de sus raíces franco-haitianas, españolas, africanas, le dieron la autenticidad que caracteriza a la capital del Caribe. Además de la caña, el ron y el tabaco, cada elemento de la ciudad creativa de la música forma parte de los atractivos que distinguen a uno de los principales destinos turísticos del país. Así lo confirman los más de 3.000 visitantes de las diferentes nacionalidades que arribaron a puerto de Santiago de Cuba en el crucero Envincent de la compañía británica Ambassador Christ Line, segundo de la temporada invernal. Ahora ya que estamos más o menos vuelta a la normalidad, pues ya estamos recomendando a las navieras con las que trabajamos por Europa, etcétera, de que vengan para acá, que es la mejor tierra del mundo. Este viaje pretende mostrar a través de amplias excursiones los principales atractivos y potencialidades del territorio a fin de garantizar el regreso de los clientes por largas estancias. Santiago está estratégicamente posicionado para todas aquellas navieras que entran por el Caribe y ya luego quieran seguir visitando todo Cuba. Así que la localización de Santiago de Cuba es fundamental. Aquí tienen diferentes excursiones que tocan fundamentalmente el centro de la ciudad, Gran Piedra y el centro de la ciudad vinculado con el cobre. Con el arribo del crucero británico se espera la recepción y el aumento paulatino de las embarcaciones en la urbe. Las operaciones que estamos teniendo, o sea, a partir de la reapertura de la COVID y todo, no son las que eran otros años. Esas deben ser a partir del 23, 24, una temporada que sí debe venir y estamos negociando una operación más fluida. Santiago de Cuba es un destino seguro y lleno de tradiciones populares, hospitalidad y símbolos autóctonos que vislumbran a cada visitante por sus mayores encantos. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.